Hola amiguitos, yo me llamo Carlos. Hola amiguitos, yo me llamo Bayer. Hoy, bueno, este, como me pidieron bastante, este, el guión de video como es entonces, hoy les traemos unos nuevos cómics. Amiguitos, miren, este, este va a ser el juego que vamos a jugar, Willy's Mansion 3. Vamos a abrir el programa, como ven, Gael ya estaba jugando un poco de este programa. ¡Que ya me lo paso! Vamos a salir del juego y vamos a ver como el video va a ser, miren eso, es un hotel. Bueno, ahorita yo no sé tanto del juego, pero, este, hermano, sí, entonces ahora, hoy, lo vamos a conocer. Aquí podemos hacer la nueva partida y vamos a hacer un pequeño corte mientras carga la partida. Amiguitos, miren, estamos en un camión, Willy, Mario y Peach y los Toads y... ¿Es, es un camión de Peach? Es una torre. Es una torre. Es un hotel. Ah, un hotel, un hotel, es un hotel, a ver. Oh, miren, ¿qué va a pasar ahorita ahí con Mario, Peach? Oye, el camión tiene una corona, un hotel, y se murió. Willy, ¿dónde está, Willy? Se pelota. Se pelota. Se fue dentro. Ahí está Willy. Se despertó. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Ah, un perrito. Vamos, Willy, que sea tu nueva mascota. No me tengas miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me voy a ir al hotel. Algo así de los perros. ¿Qué no son las niñas? Ah. Ah, me voy a hacer eso para mí. Además, comente si tiene mascota. 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 ¿Qué es eso? Oh, es el hotel. Está hecho de oro. Seguro que me devuelve a millones de dólares. El dueño de... El dueño de... ¡Quintillón de pesos! La dueña de esos. La dueña de millonaria. Ajá, ahorita, sí, no conozco a las dueñas de este. Entonces, ahorita la vamos a conocer. Ya. Ahora sí. Mira, el dueño es el último. La dueña. Mira. Se me cansaron. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está muy lindo ese dueño. Es de oro todo. Oro puro. Oro puro. Se prende el títico que está bañado. Oro puro. ¡Wow! 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 ¿Verdad? Amiguitos, miren. Venga, están en el hotel. Mira, ahí está limpiando. Unas personas. No sé qué era. Todo ambulatado. Ahí arriba del pizador eso estaba llevando. A ver, vamos. Mira, Mario. Reciente. ¿Por qué se lo hace? ¡No pasa! ¡Cómelo! ¡Ay no! ¡El pelo! ¡No se lo comió! ¡Se comió su pastel! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuántas veces me he visto? ¿La suerte? ¿Qué opinión por tu lado de los dos? ¿La suerte? ¿Los toules? ¿La suerte? ¿Qué es eso? ¡Arch! Creo que la princesa Pichu pacojo el castillo entero ¡Muy chingues! ¡Ah! ¡El toules! ¡No! ¡No! Bueno, si tienes razón Miren, aquí hay muchas personas Pero hay solo una que tiene la máscara libre Veamos que hace y es más alta que las dos y de dos metros o tres Bienvenido, veanme, estamos seguros ¿Quieren? ¿Estás listo para ver? Esperanza, no sé qué es ¿Es eso? ¿Puedes apretar eso? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está la dueña de la hotel ¿Eso es la que hicieron? ¡Sí! ¡Es! 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 ¿Qué van a hacer espacios? ¿Van a hacer espacios? El problema, ¿por qué está morada? ¿Por qué está morada? Se puso un hilo de espacios ¿Y la jefe? No, 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 no. ¿Qué van a hacer espacios? ada Y 1300 ¿ 500 ¿С No se pisa su hijo ¡Miguitos miren! Aquí está el cuarto del niño También todo está baneado de oro Hasta el armario Vamos a buscar un poquito de oro ¡Vamos! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Está aquí! ¡Una folly! ¡No! ¡Vámonos! Hay regalos ¡Qué bonitos están! ¡No! Vamos a ver A ver, vamos a ver ¿Cómo es el perro habla? ¿Cómo es el perro habla? ¿Cómo es el perro habla? Al parecer tiene una linterna, un libro y ropa Eso es todo y la comida hay siempre se lo llaman Y el agua también se va a abrir por aquí Le damos un poquito de esta mesa ¿Verdad? ¿Se va a dormir? A ver que lea su libro aquí El perro de esta mesa ¿Verdad? ¿Verdad? Se lo murió al instante Se lo murió al instante ¿Verdad? ¿A ver? A ver ¿Está sin ningún lugar con este? Esta está es la mía de nuestro jardín ¡Un momento! ¡Un momento! Primero, emocionante. ¿Por qué pasó? ¿Despertó de noche? Se volvió en la tarde ahora. ¿Qué? ¿Cambió el hotel? ¡Ay, hay bloques tan normales! ¿Qué le pasó a la mano? ¡Ahhh! ¡Es el tapazo de Holzer! A ver, aquí, el baño. Primero, ¿por qué no lo hagamos visto? Primero, vamos a ver el baño. ¿Qué? ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa a esto? Mi cara y mi amor está cambiando. El baño también cambió. Antes era de mover. ¡Mamá! ¡Es un vampiro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el baño? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Mamá! 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 El hotel se está transformando fantasma. ¡No! 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 Ahora es el turno de jugar de Gali. Ahora yo estoy grabando. ¿Por qué no me hago? Oye. ¿Puedes irte? Mira Gal. Te quiero mostrar algo. Anda a ese cuarto. Encontramos algo muy impresionante. El cuarto de Peach. Mira. Abrimos ese armario. Mira. Allá no había nada. Ni una mano. Pero abrimos ese armario. Y miren. Una cara. Pero... ¡Ah! ¡Con razón se asustó! Amiguitos. Miren. Ya salimos de ese cuarto. Espera. ¿Qué vio el nido? El ascensor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué viento! ¿Quién está ahí? ¿Quién es este? ¿Qué? La dueña del hotel... ¿Qué pasa? ¿Pero qué tenemos aquí? Ni un pet más elegido. Justamente iba a buscarte. ¿Qué te parece la habitación? Es un diseño que te deja sin aliento. ¡Qué fortuna la mía! Tenía tantas ganas de que aceptaras mi invitación. ¿Qué? 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 ¿Por qué? Ajá. Verás. Hay alguien que admiro inmensa. Que por todo un ejemplo a seguir. Es un verdadero genio. Por esta razón es un gran placer para mí. Preséntalo. Preséntalo. Espero que estés preparado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡El rey Boo! ¡Otra vez Luigi contra el rey Boo! ¡Wajaja! ¡Sorpresa Luigi! ¿Te acuerdas de mí? ¡Soy yo el rey Boo! El vejestorio ese me tenía encerrado en su laboratorio. Uy, sí es cierto. Ya vi unos videos. Pero adivino que lo veo huir. La dueña del hotel moría por conocerme. Me ayudó a escapar. ¡Qué buena suerte tuve! ¿Verdad? Jamás me imaginé que vendrías, pero de cualquier manera decidí prepararme y ahora nadie me escapará de mi venganza. Te estarás preguntando a qué me refiero. No, muy de convenganza. Muy buena pregunta. Me refiero a atraparte a ti y a todos tus amiguitos. Un cuadro. No pongas a sacar el... Mejor alégrate por la reunión que he preparado para ti. ¡No! ¡Cuadros! ¡Majaja! ¿Qué te pareces? Son verdaderas obras de arte. No crees. No te preocupes. Tengo un cuadro preparado especialmente para ti. Necesito que me des tu mejor pose de susto y que te quedes... ¿Para qué? ¡No! 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 ¡Corre, Luigi! ¡Persecución! 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 ¡Es siempre rápido! ¡Corre, Luigi! ¡Ya! ¡Más rápido! ¡Te golpean! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Tírate! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡El cuadro! ¡Te van a atropar! ¡Tírate, Luigi! ¡Aunque vayas a caer de cinco pisos! ¡No! ¡Ruggy! ¡Ojalá no te mueras por eso! ¡Mira! ¡El hotel! ¡Se ve muy bonito de noche! ¿No crees? Mira. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¡Y así es como empieza el juego! Ahora sí se puso Bueno, las letras También cambiaron Amiguitos Miren Este cayó de salmón ¿Verdad? Ajá Amiguitos ¿Queda qué? ¿Qué? Está En un sótano ¿Qué es eso? Es una lavandería Me pregunto ¿De cuántos pisos cayó? Uy ¿Será que uno? ¿Será que dos? ¿Será que cuatro? ¿Será que cinco? O incluso seis pisos Puede que haya caído Amiguitos Pues miren Un succionante Diez mil ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve más pobre? ¿Se ve más pobre? Sí Sí Se ve bien, ¿verdad? Ajá Ahora sí que parece un cazón fantástico Ghostbusters A ver A ver A ver A ver A ver A apriétale No va a él No, así Así A apriétale Es bien duro Ahí está ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? Ay Unos succionantes Ahora sí Ahora sí Trinca Sí Guau ¿Entre daces Lo suficiente Sí o no? Yo diría que sí ¿No? A ver ¿Qué hace el perro? Sube A ver Amiguitos Miren lo que encontramos ¡Oh! ¡Una fuerza Súper 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 Miren amiguitos Antes de seguir Les quiero mostrar Nuestras mascotas Por suscribirse Tanto Amiguitos Nuestros perros Son esos Mira Son dos Bula Pancho y Ro Así se llaman Son muy juguetos Pancho es el cafecito Dorado Que es muy juguetón Ajá Y Roxy es la blanca Negra Que en una lengua Por favor Que puro dormir Ajá ¿Qué es eso? Miren Estamos de nuevo En el piso 1 Donde nos recibieron Y miren Las puertas ¿Qué demás? No Ahí están los Espera Esta vez Máscara Solo tenían Máscara A ver Listo Terminamos ¡Ahhh! ¡Ay no! Tendremos que luchar Sí, toma Él sabe de este juego Entonces Miren ¡Ojo! 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 ¿Qué? ¿Puedo venir más? ¡Ahhh! Amiguitos Estas son muy difíciles ¡Uy! ¡Los dos a la vez! ¡Uy! ¡Mira! Amiguitos Amiguitos Miren Este Miren Miren Donde ya Llegamos Las claves! ¡Uh! A ver ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro! Este es el primer cuadro Pero el problema Es que como Lo sacaremos ¿O qué haremos? ¡No! Amiguitos Miren Una llave Dorada También hay objetos Encantados Por ahí ¿Viste? Ajá Ahora sí Deja de grabar A ver Amiguitos ¡Oh! ¡Oh! ¡Está poniendo carteles de mí! Se busca ¡Oh! 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 ¡Más fantasma! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? ¡Oh! 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 ¡Hice la super bomber bomba! ¿Qué es eso? Bueno Ahora Miren una puerta Esa necesita llave A ver A ver Ábrala Amiguitos Miren Lo que encontramos Una linterna Mira Una nueva linterna Un nuevo foco ¿Para qué sirve? ¡Wow! Eso debe de iluminar Más ¿No? Un cuadro Espera ¡Qué! ¡Oh! ¡Oh! Por fin Por fin Si encontramos La solución ¡Wow! ¡Dinerito! A ver Ahora anda El profesor El profesor ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logramos! Se cayó No sacamos No sacamos Una carta Ya está Hoy habla Italiano El profesor ¿Qué? ¡Ah! Pero si eres tú Los fueron Los fueron capturados Los fueron capturados ¡Aprétales! ¡Aprétale! ¡Aprétale! Primero lo Primero Tenemos que ir a mi auto Veo que llevas Veo que llevas No recuerdo El profesor El profesor El profesor El profesor ¡Wow! ¡Lanza un maletas! ¡Wow! Ahora hay que derrotarlo ¡Derrótalo! ¡Mira él! ¡Oh! Toma 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 Está ahí Cuidado Mátalo ¡Uuuh! ¡Vente allá! ¡Uuuh! Adiós El recepcionista ¡Oh! Su sombrero Se lleva ¿Ok? ¡Listo! ¡Bum! ¡Los botones! ¡Wow! Amiguitos Hasta aquí Vamos a dejar Este video Amiguitos No se les olvide Dar un poderoso Like O like No sé No me acuerdo De dónde Conseguirse Andenle un like Un buen like Y suscríbanse También le den A la campanita De notificaciones ¡Adiós! 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 ¡Adiós!